¿Por qué creo que es importante tener un blog para darte a conocer? Creo que es importante porque es una gran herramienta para demostrar tus conocimientos, para compartir con otros lo que sabes, pero sobre todo para crear comunidad y para reunir a aquellas personas que tienen los mismos intereses que tú. Te voy a presentar a varias personas que gracias a sus blogs hoy tienen un poquito más de libertad. Hoy hacen cosas que les apasionan, cosas que los llenan de satisfacción. ¿Quieres conocerlos? A Eva la conociste la semana pasada en las entrevistas de Travajar. Ella creó su blog en el 2003-2004 y en el 2005, gracias a lo que había escrito, recopiló sus mejores crónicas y creó su primer libro. Años después se postuló para ser la coordinadora de la página web de Turismo de Colombia y el trabajo se lo dieron gracias a su blog. Hoy en día ella tiene una empresa de turismo receptivo donde recibe extranjeros para presentarles el país. Es un caso de inspiración. Para mí ella es una excelente fuente de información y de conocimiento. Si no has escuchado su entrevista, te invito a escucharla. Estoy segura que vas a sacar mucha información de ella. Otra persona que tiene un blog maravilloso es Víctor Campuzano. Él es publicista y es especialista en marketing online. Gracias a su blog, él nos brinda información y contenido de mucha calidad que nos sirve a aquellos que estamos empezando en esto del blog o que llevamos algún tiempo y queremos mejorar ciertas cosas. Además, él combina su pasión, su trabajo y aquello que tanto le gusta compartiéndolo con todos nosotros. Él es un gran ejemplo de todo lo que puedes hacer con un blog. Él ha creado una comunidad alrededor de su blog. Ha creado una comunidad de bloggers que interactúan y se conocen gracias al trabajo que él ha hecho. Gracias a su pasión por este maravilloso mundo del blog. Seguramente también conoces a Ángel Alegre. Él tiene un blog que se llama Vivir al Máximo y tiene una gran comunidad de personas que tienen una filosofía muy parecida a la de él. Él ha logrado, gracias a su blog, crear comunidad, crear productos de calidad e información que a muchos nos gusta y nos interesa. Él es una gran fuente de inspiración y él nos demuestra que uno puede crear un blog, crear comunidad, crear productos de calidad gracias a su blog. Otra cosa que puedes hacer con un blog es empezar. Te das a conocer, empiezas a mostrar lo que haces. Puede que luego consigas un trabajo maravilloso y dejes tu blog a un lado. Puede que el blog los quiera seguir manteniendo. Eso ya es decisión tuya. Pero una cosa es cierta. El blog es un gran empuje. Es algo que te puede servir para arrancar, que te puede servir y que te va a ayudar muchísimo. Porque un blog no solamente consiste en tener un espacio donde escribes cosas de vez en cuando. No. Un blog te sirve para mejorar en tu escritura, para mejorar en tu redacción, para mejorar en la forma en que te comunicas con otro. Y eso no solamente te sirve para comunicarte en internet. Te sirve para la vida misma. Además, un blog puede ayudarte a que otras personas te conozcan, te referencian, quieran saber lo que haces y quieran compartir tus proyectos, tus negocios y tus productos. Así que no lo pienses. O mejor, sí. Piénsalo. Piensa en cuándo vas a arrancar con tu blog. ¿Qué vas a hacer con él? Y cuéntame cuando lo tengas.